Música Sé que eres de un año nuestro Sé que has olvidado que me amo Sé hoy día que no vas a quedar perfecto Y aunque me das niña soy de vida No me olvidas que me entiendas No me olvidas que me entiendas No me olvidas que me diga adiós No me olvidas por ti Estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo logrará No me olvides que te amo Como intento ser hermano No me sigas por aquí Que sin tu aliento no se respira Que el tiempo si te vas se detendrá Que no sabe olvidarte Sin vida voy a amarte No me olvidas por aquí No me olvidas por aquí Estar sin ti sé que será mi fin Que nada en este mundo no se respira No me olvidas por aquí No me olvidas que te amo No me olvidas que te amo Todo intento ser hermano Que no sabré olvidarte Que no sabré olvidarte Aun sin vida voy a amarte No me sigas con mi No me olvidas por aquí Ya quedo mis amigos ¡Adiós!